Una cosa, Chelis y Barak, es que existe polémica arbitral. No es un gol anulado porque la jugada termina en sí, pero hay un error de procedimiento arbitral. Esa es una realidad y existe. Otra cosa es que ser antimadridista debe ser muy difícil. Ser antimadridista en los últimos años debe ser sumamente duro. Pero ¿quién sabe cómo le hacen? ¿Quién sabe cómo lo consigue? Pero el Madrid es capaz de levantarse, de revertir. Y habría que analizar, Chelis, ¿cómo estás? Bienvenido. Las cosas por separado. Una, la polémica arbitral, que sí existe alrededor del Madrid muchas veces. Y otra, lo que yo tanto celebro, la capacidad que tienen para no darse por vencidos. Y cuando parece que está todo perdido, se vuelven a levantar. ¿Cómo andas, Chelis? Bienvenido. Todo bien. Hay algo peor que en estos tiempos ser anti del Madrid. ¿Qué? Ser anti del Madrid e irle al Barcelona. ¡Epa! No, 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 eso sí me va a dar. Ha de ser, pero rudísimo. Y son los peores. ¿Conoces a alguno? Sí, hombre. Siempre tiene. Yo, fíjate que lo de ayer, yo no me hubiera atrevido a meter a José. ¿Ah, mira? En las circunstancias que estaba jugando. No, no lo entiendo. Y platiqué con Tuca, y tú, Tuca, menos. Tú menos hubieras metido a José Lu. Sí, sí, sí. Y entra José Lu, y todavía lo dije, no le mete un gol ni al arco iris. Y mira, qué bonito es la vida, qué bonito es el deporte, ¿no? Qué bonito es el deporte, y este tipo de deporte que da nuevas, nuevas oportunidades. No, no oportunidades. Nuevas personas en quien fijarse. Ah, ok. Ya está, nuevas cosas. Ya. Pará, ¿cómo estás? Bienvenido, fuerte abrazo. ¿Quieres agregar algo, Pará, a lo que decíamos? Sí, ¿de qué quieren hablar? Saludos, abrazos. Hay mucho que agregar, ¿no? ¿Por dónde empezamos? A ver, si de lo que hay que hablar es de, no sé, de la polémica orbital, porque con eso abrimos, con las palabras de Tuchel, yo entiendo, no entiendo honestamente. Es decir, sí puedo entender que la gente se trate de refugiar en encontrar explicación a algo, ¿no? Y que el árbitro generalmente sea aquel que, pues, es el camino más fácil para explicar una derrota o una victoria de alguien que no quieres que gane. Si hablamos de antimadridistas, yo, bueno, yo llevo mucho tiempo siendo antimadridista. Antimadridista, me considero un antimadridista moderado, ¿no? Liderar el ala moderada del antimadridismo, no me gusta que gane, pero eso no significa que encuentres excusas estúpidas para justificar sus victorias. Ha habido momentos, en general yo creo que es muy humano, ¿eh? No tiene que ver con el Real Madrid. Que si gana el equipo que no quieres, tratas de encontrar una justificación, ¿no? Sobre todo si este equipo juega mal y no hace méritos, como para decir, tienes que explicar cómo es que, ya ha pasado muchas veces, no pasó ayer. Ha pasado muchas veces que dices, Dios, ¿cómo ganó el Real Madrid? Entonces tienes que tratar de encontrar razones, ¿no? Y muchas veces puedes ser el árbitro. En el partido de ayer, el Madrid fue superior de principio a fin. El Real Madrid, hace 188, estaba haciendo un partido muy bueno, impecable y perdiendo. Por primera vez le estaba pasando eso, ¿no? Jugar un partido, merecerlo, ganar y no ganarlo, porque esto es fútbol y le pasa a todos en algún momento, ¿no? Entonces, esta jugada en particular, primero, uno, antes que nada, ni siquiera sabemos, está bien, hay un error de procedimiento, de eso estamos de acuerdo, de protocolo y demás. Ni siquiera sabemos si era fuera de juego o no. O sea, ni siquiera sabemos si hubiera ido al VAR, si no se hubiera pitado. Uno, que no se hubiera pitado. Dos, que hubiera ido al VAR. Tres, que el VAR hubiera dicho, ¿sabes qué? No hay fuera de juego. Lo dudo, lo dudo. Era muy apretada y ni siquiera estamos seguros, ¿no? De que era un fuera de juego clarísimo, era de esos milímetros que nunca nos vamos a poner de acuerdo si debería existir el VAR o no para ese tipo de cosas. Y cuarto, últimamente, si es que llega el Real Madrid a ser empatado, a ver, Tuchel ya había sacado de la cancha a Musiala, ya había sacado de la cancha a Harry Kane, ya había puesto a Kim In-Jai a defender con los otros cuatro defensas. No tenía armas para enfrentar hipotéticamente al Real Madrid y solamente hubieran sido 30 minutos tortuosos. Y si los hubiera sobrevivido, todavía hubieran faltado los penales. No hay manera de que el Bayern Múnich hubiera ganado ese partido, honestamente, y refugiarse en el árbitro me parece tan pobre. Lo entiendo de algunos aficionados irracionales. Me decepciona mucho de Tuchel. Pues hablando de Tuchel, vamos a escuchar reacciones del técnico, todavía técnico del Bayern, y de Carlo Ancelotti. Lo decía Ricky Ortiz el otro día en este mismo espacio y creo que hay que rescatar esa idea. Se habla mucho de Guardiola, el aporte que ha entregado Pep Guardiola a este deporte, a la pelota. Pero lo de Carlo Ancelotti, a ver si no es superior a lo de Guardiola. Reacciones. Reacciones. Seis schwer, natürlich nehmen wir die an, aber es ist Halbfinale, es ist nicht der Moment für Entschuldigungen, ehrlich nicht. Es ist echt nicht der Moment für zwei so krasse Regelverstöße und danach Entschuldigungen. Es ist einfach nicht der Moment. Alle müssen ans Limit, alle müssen, 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 müssen leiden, alle müssen fehlerfrei spielen, dann müssen halt die Schiedsrichter auf diesem Niveau das auch tun. Das hilft halt nicht, wenn du nach Entschuldigungen sagst. Dafür bist du auf dem Feld, dafür bist du der Beste, der Beste, den es da draußen gibt und dann erwarten wir das auch bis zum Schluss. Und wenn du das nicht liefern kannst, dann hilft das in dem Moment nicht, in Entschuldigungen, auch wenn wir die natürlich als Sportsmänner annehmen, aber damit ist irgendwie nicht getan. Also, dieser Arbittur hat Arbittur in der Finale der Mundial, ist ein Arbittur von großem Niveau. Wie sie sich das, sie sich das, wir haben uns das, wir haben den Ball an den Nacho, weil Kimmich hat ihn geriert. Er waren empfangen, aber sie waren empfangen, die beiden. Also, Bueno, la calentura también influye del momento. Lo que yo no entiendo todos somos humanos, todos tenemos derecho a equivocarnos, a recapacitar celebraré siempre las disculpas pero Chiles tampoco ayuda a que el árbitro vaya con el perdedor, con el afectado y le ofrezca disculpas. O sea en ese momento como bien dice tú Para mí sí es un acto humano como ustedes le están poniendo y se están ido mucho por lo humano ir después de reconocer un error tan grande como el que cometió el árbitro y en ese momento decirlo. Como también entiendo que este entregador no aprendió porque fue más grande su error de cerrar el partido, faltando 16 minutos que lo que hizo este bandera Me gusta Yo a Kane, Kane es cuatro jugadores no por lo que juega, por el deseo de haber llegado a este equipo irte a Alemania, dejar el Tottenham, todo lo que hizo para hacer campeonatos no lo puedes cambiar por muy cerrado que seas no lo puedes quitar del campo esos errores no los dice él y entonces la cosa fea que le pasó en la vida pues no aprendió la lección que le dio la vida al señor no la aprendió Bueno, quizá con el tiempo al calor del momento no lo está aceptando de buena manera yo no sé si con el paso Es ahí en caliente donde la tienes que aprender cuando te mete en el fogón es cuando lo tienes que aprender hombre, pregúntale al toro Ahora, también otras declaraciones Barak de Tuchel dice esto no hubiera pasado al revés una cosa es que te moleste que estés caliente que no aceptes del todo bien la disculpa, etc. y otra ya está plantando la duda está diciendo al revés eso no hubiera pasado ¿qué opinas de eso Barak? Entonces no habla un poco también de la ardidez del momento decir ah, pero a ellos no les marcan a ellos no los perjudican como que quiere desviar muchas cosas ¿no? Sí sí a ver el Bayern mete un gol ¿no? con Alfonso Davies que va totalmente en contra de la dinámica del partido el encuentro está empatado pero el Real Madrid es superior en todas las líneas al Bayern no ha metido el gol por circunstancias porque Noyer está muy bien porque a Vinicius le ha faltado la puntería exacta por muchas razones pero bueno es fútbol ¿no? y lo hemos visto muchas veces gol del Bayern a pesar de de lo que estábamos viendo ¿qué pasa inmediatamente después? ¿acuerdan? inmediatamente después mete gol al Real Madrid inmediatamente o sea al Bayern no le dura nada claro es la jugada de Nacho para mí es evidente yo entiendo que Ancelotti se defienda para mí lo hace todavía más evidente que el propio Nacho es el que le pega la pelota porque ese tipo de faltas si no estuvieran cerca de la pelota entonces sería más debatible que sí o sea no sería tan evidente como que Nacho empuja a Kimmich de la cara y Kimmich sí exagera lo que quieras pero hay falta y el propio Nacho es el que acaba empujando la pelota entonces si hubiera si hubiera realmente si realmente hubiera dolo o intenciones de que el Madrid avanzara a la final no se hubiera marcado ¿no? tan fácil como claro gol del Real Madrid entonces ni siquiera le queda esa esa teoría de la conspiración a Tuchel fíjate Chilis Barak ya lo ha reconocido lo acaba de reconocer ahora es antimadridista es del Barcelona pero siempre siempre con mucha honestidad Barak es pensante sí, bien Barak bien Barak y aparte y aparte es comunicador hijo es cierto lo hace bien a ver declaraciones también de Ligt si es offside o no yo no lo sé pero tienes que revisarlo después es verdad si no lo revisas ¿cómo puedes saberlo? el segundo gol de José Lu también es casi offside se equivoca ¿no es cierto? y si hubiese pitado la jugada síguele era anulada ahí está la diferencia es una vergüenza ahora yo vuelvo a lo mismo al calor del momento como decimos acá en México de la ardidez puedes declarar cosas así ya después con los días con las repeticiones con el análisis con las imágenes puedes entender este juego es grandioso ¿no? por lo que te entretiene te divierte ganas este todo esto no, no, no eso no es lo grandioso de este juego son las lecciones que te da para la vida y casi nadie contaditos las agarran te muerdes el cachete y te la tragas es verdad y esto ante la muerte de tu papá ante una desgracia de tu negocio ante un accidente ante mil cosas te la tragas es parte de la vida y no la quieres justificar por justificar ya mete el gol que todo el mundo vimos el aparato ese que maravilloso es y te marca que está un tanto así separado yo juré que era fuera de lugar no, estaba bien habilitado sí, de acuerdo ahora yo insisto yo insisto en esto Chelis y Adal yo entiendo a ver y compro lo de Chelis me parece mucho más difícil porque es muy humano cuando hay un sentimiento de injusticia y ni modo te lo tienes que tragar porque no hay mañana y se acabó y la vida sigue y entiendo todo eso es mucho más difícil cuando albergas un sentimiento de jugué mejor fueron 180 minutos en los que fui claramente superior al rival durante esos 90 minutos vaya me llegaron una vez y me metieron gol yo llegué 14 veces un escenario un poquito similar que tampoco justificable al del Paris Saint Germain contra el Dortmund en solo el segundo tiempo del segundo partido cuatro postes ahí si puedo entender yo el la sensación de maldito mundo pero cuando el rival es tan superior a ti ¿de qué te quejas? es que fue tan evidente no hay una persona no hay una sola persona que te pueda decir el Bayern mereció ganar en el Bernabéu ¿por qué se quejan? se quejan porque y me lo comentaba alguien hoy en la mañana me decía es que otra vez siempre tiene que estar manchado el Madrid por algo esa era la molestia y hasta cierto punto lo puedo entender porque no siempre pero en algunas ocasiones si ha ocurrido más declaraciones Thomas Müller fue una decisión muy extraña no sabría decir qué pasó pero en Madrid pasa muy a menudo es eso es esa percepción ya nos había pasado en 2017 con dos goles de Cristiano ahí sí ahí sí y Ancelotti era en ese entonces técnico hace siete años sí correcto y Ancelotti era el técnico del Bayern en ese momento hace siete años sí y el propio Ancelotti se quejó ¿te acuerdas Barak? sí 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 a ver ha habido muchos momentos es decir si vamos a analizar la historia de favores que ha tenido el Real Madrid sí que tenemos mucho material y luego habrá el debate y a ver los favores al Barcelona y a ver los favores al Manchester United y a ver los favores al Bayern Múnich y ahí ya debatiremos viendo partido a partido durante 17 semanas de ESPN FC a ver a qué equipo le han favorecido más en la historia del fútbol pero si vamos a analizar el último partido no vale nada de lo que pasó en 2017 cierto y todo esto también Chilis como que de alguna manera el lado perdedor empieza a tratar de buscar excusas pretextos o desviar la atención cuando en realidad lo pierde el Bayern porque el más importante del Bayern en el partido a mi entender termina fallando si Manuel Neuer no se equivoca a esa manera esta plática no la tendríamos y tuvo el 2-0 en el pase a profundidad que tira tira desviado Kane correcto tuvo el 2-0 o sea que también oportunidades para el tipo de juego que estaban haciendo y que les estaba resultando de alguna manera por el portero lo tuvieron y no lo aprovecharon y estas manchas estas supuestas manchas al que se viste de blanco se le notan más eres un poeta Chilis es cierto y es un y es un blanco que que le vamos a hacer que gana tanto que brilla si no quiere si no quiere los baberos tendrían que ser azules si es verdad que le vamos a hacer y es un blanco que va a hacer que va a hacer que va a hacer